Buenas tardes, bienvenidos. Una mujer murió atropellada entre quinto y sexto anillo de la avenida Cotoca. Solamente vimos que la atropelló una movilidad y se dio la fuga, pero la señora venía de hacer compra acá del mercado y le dijeron que hay un joven que la conoce, dice que vive por Palma Verde, pero ahorita han ido a llamarlo al joven. Estaba cruzando, parece que no vio como las volquetas son altas y ella pasó por abajo de la volqueta y no se percató. ¿Ella es mayor de edad? Sí, se ve mayorcita ya. Siempre pasan accidentes acá. La otra vez igual atropellaron a una chica y le quebraron su pierna, siempre. Yo estaba viniendo en el micro cuando la señora venía con su bolsón y a lo que estaba cruzando la señora en la volqueta este y en lo que el micro y ella se cruzó. Falta mucho porque la otra vez a mí igual cada vez se me atropellan por pasar con mi hijo. Falta mucha señalización. Falta mucha señalización.